bienvenidas y bienvenidos a contigo televisión esta semana jose carlos nos habla sobre el concepto de transición justa mientras que laura nos trae la última hora sobre el convenio de servicios de prevención ajenos el convenio de ahorro y la constitución del comité de empresa europeo de nh hoteles además os hablamos sobre una brutal agresión que sufrieron sindicalistas que estaban ejerciendo su derecho a manifestarse los días 8 9 y 10 de junio se celebró la primera reunión del comité de empresa europeo de nh hoteles durante la misma la empresa hizo una exposición sobre la situación económica de la cadena hotelera y sobre la situación del plan de expansión de cinco años como conclusión las cifras son buenas y permiten abordar el futuro con optimismo continúan las movilizaciones en defensa del convenio colectivo de los servicios de prevención ajenos los días 13 y 14 de junio comisiones obreras se manifestaba en defensa del convenio aprovechando la celebración del primer congreso de la coed de prevención de riesgos laborales al que acudieron las patronales del sector la negociación lleva bloqueada desde 2011 y para comisiones obreras esto se debe a la ausencia de buena fe de las patronales el martes 14 de junio se celebró una nueva reunión de la mesa de negociación del convenio de ahorro en la misma la patronal realizó ligeros movimientos en sus planteamientos algo que para comisiones obreras es claramente insuficiente el sindicato ya ha anunciado nuevas movilizaciones en el sector si no se producen más avances en los próximos días la siguiente reunión está programada para el 21 de junio persona trans persona que se identifica con un género diferente o que expresa su identidad de género de manera diferente al género que le asignaron al nacer el término trans ampara múltiples formas de expresión de la identidad de género o subcategorías como transexuales transgénero travestis etcétera hacer avanzar la calidad de nuestra democracia es una de las propuestas de comisiones obreras por el progreso y el bienestar social una democracia que se precie de serlo debe garantizar los derechos fundamentales de sus ciudadanas y ciudadanos y esto es lo que no pudieron hacer los delegados y delegadas de global food ejercer su derecho a manifestarse libremente contra el impago de sus nóminas y no pudieron hacerlo porque fueron víctimas de una brutal apresión estábamos concentrados que llevamos ya dos meses y medio que no cobramos con la empresa que trabajamos global full se acercó un individuo que parece ser que dio varias pasadas para controlar cuántos éramos o cuántos nuevos éramos y hasta que llegó el momento en que teníamos unas banderas colocadas en una de las farolas y decidió pues porque le molestaban decidió quitarlas empezó a tirar las banderas y a romper un panfleto que ponía global food no paga una de las compañeras que está con nosotros con nosotros allí reunido pues lo vio y fue a pedirle explicaciones de por qué estaba retirando las banderas y el individuo este pues respondió con insultos que nos iban a despidir a todos nosotros del susto pues empezamos a correr pero era una persona la verdad que bastante agresiva una de esas que yo me retiré un poco me dio dos puñetazos que me con la con los antebrazos pero el tercero no sé si yo a un móvil en la mano o tal o el reloj y me abrió la cabeza aquí nueve grapas sentimos mucho miedo porque no nos esperábamos eso aparte de estar desmoralizados con toda esta situación la gente chillando el tío que no se paraba patadas a mi compañera otra patada que le metió también el brazo cuando llegó lo que fue la guardia civil y la policía yo escuché que él le dijo a ellos tranquilo tranquilo que estoy de vosotros y se echó para atrás a nosotros nos retiraron al servicio de urgencias del ministerio y de allí nos remitieron al hospital pero si sentimos mucho miedo la verdad que no te esperas esto está reclamando nuestros derechos porque al fin y al cabo estamos trabajando gratis porque lo que estamos haciendo el día a día te levantas sin ganas a ir a poner cafés para que si no te están pagando la sociedad no puede seguir pagando el coste de no abordar el cambio de modelo productivo hacia una globalización más justa pero los trabajadores tampoco podemos pagar trabajadoras y trabajadores de empresas y de sectores que necesitan ese cambio productivo no pueden pagar el coste de ese cambio a eso se refiere el concepto tan importante que es la transición justa la transición justa se está utilizando en todos los procesos relacionados con el cambio climático y significa que las empresas los gobiernos deben apoyar a planes de reestructuración para que los trabajadores de las empresas afectadas no se vean con sus empleos recortados y recortando sus condiciones laborales pero la transición justa no solamente se refiere a procesos relacionados con el cambio climático a los sectores industriales también se refiere a empresas y sectores de todo el universo del trabajo el sector financiero por ejemplo es necesario que aborde ya su cambio porque ha estado muy basado en el uso de la información privilegiada en una legislación favorable y los trabajadores de los sectores financieros también necesita ese esa transición justa o el sector de la comunicación todo el sector energético es necesario abordar ya de una vez esa transición justa que ha sido la bandera del movimiento sindical y de la sociedad civil en estos procesos que tienen que ver con la sostenibilidad en el mundo ha habido una inmensa acumulación de poder y de riqueza en pocas manos durante la crisis desde antes de la crisis es necesario que los gobiernos apoyen el uso de esos recursos de ese capital acumulado y dejen ya de tener esa posición totalmente neutral en el mejor de los casos porque a veces lo que han hecho han hecho los gobiernos es apoyar a este gobierno corporativo es necesario que ese gobierno ese poder corporativo y ese capital acumulado se utilice para un empleo digno un empleo decente en todo el mundo así que bueno gobiernos como el español tenemos una oportunidad ahora con las nuevas elecciones debemos pedir gobiernos que apoyen procesos y herramientas y herramientas tan útiles como son la negociación colectiva o el diálogo social o las instituciones de diálogo social que están siendo claramente han sido claramente maltratadas durante este periodo de gobierno así que bueno durante para el próximo gobierno pedimos esa transición justa y un apoyo a los instrumentos que permiten un diálogo social ampliado para abordarlo y hasta aquí hemos llegado la próxima semana os hablaremos de brecha salarial mientras tanto entra en el canal youtube de servicios comisiones obreras y suscríbete recibirás todas las novedades en tu correo electrónico youtube de servicios comisiones obreras y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete